Actualmente en el mundo hay 258 millones de migrantes. No es de extrañar que la migración haya sido integrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La referencia principal a la gobernanza de la migración en los Objetivos de Desarrollo Sostenible está en la meta 10.7 que promueve la migración ordenada, segura, regular y responsable. Entonces, ¿cómo pueden los países evaluar los puntos fuertes y las limitaciones de sus políticas migratorias con el propósito de alcanzar Objetivos de Desarrollo? Los Indicadores de Gobernanza de la Migración proporcionan un marco para que los países evalúen su progreso con miras a una gobernanza más eficaz de la migración. Este marco está compuesto por seis esferas normativas. Derechos de los Migrantes, Enfoque Gubernamental Integral, Alianzas, Bienestar de los Migrantes, Aspectos de la Movilidad en situaciones de crisis y Migración Segura, Ordenada y Regular. El proceso de evaluación de los indicadores comprende cuatro etapas. Primero, se organiza una reunión informativa con funcionarios gubernamentales para explicar en qué consiste la evaluación de los indicadores. Después, la OIM y la Economist Intelligence Unit llevan a cabo la recopilación y el análisis de datos en función de unos 90 indicadores. Una vez que se han recopilado los datos, se organizan consultas interministeriales y de múltiples interlocutores sobre la gobernanza de la migración a nivel nacional, que se fundamentan en los hallazgos de la evaluación de los indicadores. Tras la evaluación, se publican los resultados en el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, con el fin de ponerlos a disposición de responsables de la formulación de políticas y especialistas. Los indicadores ponen de relieve deficiencias en la manera en que los países gestionan la migración y proponen posibles soluciones. Los indicadores facilitan la elaboración de políticas migratorias integrales en los países participantes. Además, permiten identificar estrategias de fortalecimiento de capacidades adaptadas a cada país y dar seguimiento al progreso relativo a una migración bien gestionada. Gracias por ver el video.